suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos el barça juega hoy con bastantes rotaciones y empieza apretando arriba al Shakhtar a ver qué pasa durante el partido vamos a por ello cuidado bien bien Alarujo bien bien qué crack qué crack vaya defensa vaya defensa tenemos brutal Alarujo brutal vamos 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 cuidado cuidado bien contragolpe vamos venga Ferran tío ay 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 Ferran bien vamos 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 falta vamos 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 bien 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 canceló bien bien tío bien nos están sorprendiendo a las espaldas hoy tío nada 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 sigue sigue nada fútbol nada bien Alarujo bien mejor central del mundo vamos pero venga fútbol rápido por favor vamos 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 el Shakhtar esperando al Barça con la intención de jugar al contragolpe cuidado que el Shakhtar hoy jugando claramente al contragolpe cuidado a Marcos Alonso porque Ferran actuó por dentro y en cambio manteniendo abierto a Rafinha en derecha la puso su gran cofre en la derecha para Gorshio Reisbille y otra vamos 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 gira la acción para que lo pruebe por la izquierda de los señores Neverton da Silva Neverton tira la combinación bien 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 Neverton que ante la imposibilidad de avanzar hacia la portería de Tere está ahí en la folla atrás para Siodacos nada cuidado 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 ostia ostia que para donde te estén ya empezamos ya empezamos minuto 14 ya empezamos ya empezamos ya empezamos otra vez ah eso para quien tío eso para quien Gaby eso para quien cabeza tío cabeza venga va va vamos 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 minuto 23 y el partido está bastante igualado a ver que pasa bien 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 venga Ferran tío presiona cuidado con el contragolpe es increíble es increíble el Shakhtar jugando mejor al toque que nosotros ver para creer ay 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 así nos sorprendemos a nadie tío así nos así nos sorprendemos a nadie a nadie con este fútbol a nadie a nadie damos el pase cuando la defensa rival ya está en su área así vamos no sorprendemos ni al Murcia vamos ni al Murcia que es increíble tío increíble 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 es que tocan mejor que nosotros tío tocan mejor que nosotros esta gente combinan mejor que nosotros combinan mejor que nosotros no me imagino si este Shakhtar tuviera arriba a Rafinha a Lewandowski etcétera no me lo vamos no no me lo quiero imaginar cómo tocan esta gente el balón cómo tocan cómo combinan minuto 33 del partido y el mejor del Barça es Ronald Araujo ver para creer flipante señores flipante ay 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 vaya fútbol vaya fútbol tío vaya fútbol casi 40 minutos no me puedo imaginar cuando nos toca un equipo como el City Bayer PSG o uno de esos no me lo puedo imaginar lo que va a pasar no quiero imaginarlo lo estaba diciendo lo estaba diciendo si lo estaba diciendo no estamos jugando a nada señores no estamos jugando a nada a nada estamos jugando a nada es que de verdad madre mía madre mía madre mía se veía venir se veía venir esto se veía venir esto tío se veía venir esto Xavi se veía venir final de la primera parte 1 a 0 gana con justicia al Shakhtar y lo que siento es impotencia a ver qué pasa en la seguida el rendimiento de Marcos Alonso es una auténtica vergüenza una auténtica vergüenza su rendimiento tío y fútbol previsible fútbol previsible todo el mundo sabe lo que va a hacer Barcelona previsible totalmente vamos totalmente mira Ferran mira centrando balones centrando balones vamos a ganar ni una jugada asociativa ni una combinativa ni una hay otro otra otra ocasión tío como juegan esta gente tío nos están pintando la cara hoy nos están pintando la decir que el entrenador del Shakhtar le está pintando la cara a Xavi hoy le está pintando la cara como hizo Imanol el pasado sábado igual igual le está pintando la cara igual mira no estamos jugando a nada a nada fútbol previsible fútbol previsible ya sabe rival lo que lo que lo que vas a hacer ya lo sabe rival y así no se juega el fútbol así en Europa no se juega el fútbol así es más si no fuera por Araujo hoy hubiéramos comido dos o tres goles dos o tres goles mínimo si no fuera por Ter Stegen y Araujo dominio el otro equipo defiende organizado y Araxavirina bueno en la segunda parte hemos jugado mejor hemos merecido la victoria ya está lo de siempre lo de siempre en la segunda parte como hemos dominado un poco y el Shakhtar por 9 no necesita atacar porque ya va ganando 1-0 te está jugando al contragolpe y Xavi dirá bueno la segunda parte hemos sido mucho mejor hemos merecido ganar yo creo que hemos merecido ganar ya está pues así vamos con Xavi hostia hostia cuidado tío hostia ay 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 estamos otra vez jugando en plan suicida en plan suicida con la defensa minuto 92 del partido y Araujo está roto lo que faltaba final del partido lo de Xavi es una auténtica vergüenza es una auténtica vergüenza lo de Xavi este equipo no juega absolutamente a nada no domina absolutamente nada y si digo de verdad lo que pienso me van a bloquear este vídeo y a lo mejor el canal que salgan ahora mismo los fans de Xavi que entraban a mi canal a faltarme respeto a defenderlo venga a la cueva muchas gracias Forza Barça y nos vemos en mi próximo vídeo ¡Gracias!